La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Sedulación fue creada el 29 de octubre de 1900, en un contexto de transformaciones profundas, gracias a Eloy Alfaro Delgado, quien marcó un mito que influyó notablemente en la vida del Ecuador. Desde su inicio, esta institución tuvo como misión registrar los hechos y actos civiles de las personas. Con el paso del tiempo, le asignaron nuevas responsabilidades, identificar y sedular a la ciudadanía. Por ello, la historia del registro civil se mantiene gracias a sus archivos, que a nivel nacional registran importante información de los habitantes de nuestro país. El Archivo Nacional ha ido recolectando, leyendo, analizando y guardando sus datos, que mediante un debido proceso permite generar información útil que contribuya de forma efectiva como un banco de datos, siendo un objeto de consulta para desarrollar programas sociales emprendidos por las autoridades. El registro civil del Ecuador resguarda la información de los distintos actos civiles de todos los ciudadanos. Aquí reposan decenas de millones de documentos, entre libros, partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, reconocimiento de expedientes, resoluciones, tarjetas, índices, entre otra información, que forma parte de la historia de cada uno de los habitantes del país. Hoy, bajo el liderazgo del presidente Rafael Correa Delgado, la institución avanza en su proceso de modernización tecnológico, humano e infraestructura. La digitalización de los distintos documentos, que reposan en el Archivo Nacional, ofrece un servicio de identificación verdaderamente confiable, moderno y personalizado. Ha transcurrido más de un siglo de vida de estos archivos. Es evidente ver el deterioro en ciertos documentos. Sin embargo, desde el Gobierno de la Revolución Ciudadana, se han tomado las precauciones en el manejo adecuado y profesional de estos importantes respaldos de información. El propósito central es transformar el servicio a la ciudadanía hacia nuevos estándares de calidad, eficiencia y transparencia. Ecuatorianas y ecuatorianos, este es nuestro nuevo concepto de servicio a nivel nacional. Registro civil, identificación y cedulación, tu identidad es nuestro compromiso.